Pero bueno, no lo lo haces bastante, loco, así que vamos a ver qué pinta, vamos a ver qué pinta Pongo los pistas, te digo que te pongo la pinta, que te pongo la pinta Si ese cabronazo que le pongo la pinta Alto minuto se mandó el can, eh Mira qué pinta, te pongo la pinta Arrumpió, mi bro ¿Quién cayó del cielo? Yo ¿Diga yo decirle una estrella? No, yo, corazón desea No puede competir Ah, miren Lo hice más fachero Armada fucking Pete, eh No sé si lo habían visto o no Pero mirá la fachita que ando manejando, loco Yo no soy ningún pelotudo Mirá mi chain El bodoque me dicen, pa Chequeate esa chain Mirá la camperusqui Hasta un parche rosa atrás le puse Para que pegue con el pañuelo que tengo en el orto Mirá, se me ve todo el culo con el boxer Y el boxer, el gucci La llanta, Travis La campera, alta Y Pete, corto Somos nosotros, listo Mi rey, vamos a buscar un par de guachas Hoy vamos a buscar un par de guachas Corta la guacha Vamos a chamullar toda la guacha de la ciudad Hoy es día de guacha, pa Hoy se coge, diría el Pete Hoy se debe Hoy se gasta Che, la categoría está en En GTA Mods Porque yo tengo que hacer un rey y lo me voy a cambiar Ah, ok, sui, muchas gracias, mi rey No pueden competir, yo voy a romper los pistas Pinche gracias por el sub, amigo Pepito, lo que prometes ¿Cómo puede ser que esté vacío el casino, amigo? A ver A ver, a ver Si me dio algún mensaje Está siempre durmiendo Ojo Ojo Mirá vos, loco Me está haciendo una escena La amaba Fachin Miranda Che Vea Desperte de mi sueño eterno Solo por ti ¿Por qué tan viro? No pueden competir Si yo rompo los pistas Che, amigo No hay nadie en el casino ¿Cómo mierda me voy? Este es el casino ¿Andarán los taxis? Porque la otra vez no andaban Uy, la concha de tu madre ¿Cómo era para pedir un taxi? Era PUM Contactos Taxi Vení, que puto Le hablaba al Botbit Yo vengo Me paro Me paro de mano Perverte Perverte Paro Perverte 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 Ahí te voy Antámen que me acomodo acá Antámen que saco la cámara De verdad Que la cámara no va PUM Ojo Nuevo mensaje de Miranda Pensé que me había subido ya Me daría a mi top 1 Puedo olvidar De mi top 2 En adelante Pero al 1 jamás Ok, sí Muy crack, ¿no? Cabe muerta ante mis pies O no O la cagué La recagaba Chabón no sabía ni hablar con la mina Amigo, la concha de tu madre No andan mal los taxis A ver A ver Estoy en el bar Sin auto Me pica la mano De tantas ganas De delinquir Que tengo La voy a invitar a robar algo Vos sabés, compá Una buena guacha Con mi hijo Mi viejo Una buena guacha Se la conquista Con un buen fierro Con un tremendo 38 ¿Entendés? O la conquistá O la conquistá Quiera o no quiera Pum La apuntá con el fierro Listo A tuya Pumba Nada de ren cualquiera Che No, no, no Upa Dime si él Te conoce de verdad Che, amigo ¿Cuál es el garage más cercano? Es este, boludo O sea que estoy tan Tan lejos estoy Si vas a delinquir Nos veremos ¿Cuándo no? Ya Ya vas A ver Listo Ahora hay que armar Un buen delito Para llamar Una buena policía Este pesaje no Eh, Salvi O sea por los 100 bits Mi ídolo ¿Qué me pareció la sesión De Snow Alta Session Mi amigo Snow la rompe toda Dios mío Gato No puede ser Que no haya nada A ver Baby Baby Todo lo que prometo Se cumple Y tengo todo lo que quiero Por eso te llevo Te llevo Pa Pete 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 Pela Todo lo que prometo Se cumple Ojo Ojo Eh 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 Ah Puta China de mierda La concha La concha de tu madre Escucha loco Escucha Eh Eh Ojo Ojo Está todo recontar Mi peón La Hombre de la oscuridad Si, si Washington taking is what Bájate del auto Porque te rompo la gorra Pumba Mirá que cagón Eh Ah Pensé que me podía Meter por la alcantarilla A corte de tortuga ninja Escucha loco Yo no te agravo Y vos no me agrada Pero dame la moto Corta la bocha Pumba Listo Vos no viste nada Pumba Te recontra piso Te recontra piso Gato de mierda Si va que te robo Te recontra piso Tomá Pisada en el cráneo Corta la bocha Y vos que Las cosas son así O no son Loco Corta la bocha Upa Lo que esquivo Amigo está vacío No hay nadie Ya tengo moto Para el inki Che Quiero hacer un robo Amigo Un robo Un robo en moto ¿Se puede hacer robo En moto? Ah Pará Amigo Me puedo comprar Una moto Tomá Gato Corre Este Que está pasando Más Fucking Peterson Son Son Uh Amigo Voy a hacer un Rico Rico Robo Sabe Que no me agarra Ni a palo El moto ¿Se le acaba ¿Se le acaba la nafta Acá en el juego A las motos? Gracias Gracias Harrix Por el dólar Mi rey Otra moto Dicen Bueno Voy a ver ¿Qué onda Entonces Las motos En una de esas No puedo comprar una Che Puedo robar combate ¿No? Uh Se repica Pa Vamos a hacer un buen Ro Lil Davinson Gracias por el Sub Mi rey Palo de golf Pará A ver Ah Si me sacaron Mi palo de golf Ya tenía Para otro Digo Mi bate Ate que bate Mi chocolate Mi chocolate Late Late Listo Pa Amigo Pero no me agarran Ni en pedo Me tengo fe Igual ojo Que me voy a ver Si me puedo comprar una Boludo Si me roban La moto El colmo Motocicletas A ver Uh Pero están Re contra Re mil caras Mi ídolo No me alcanza Ninguna Ah Pero son unos hijos De puta Que rompí No No me alcanza Ni en pedo Tengo como 15 lucas Me parece O no 80 80 Uy Esta moto Messi Está linda Uy La Hakuchou ¿Está la Hakuchou Sport La Nemesis Esta era la más barata ¿Te acordás Cuando era el edificio? La tenía Y la tenía Y la tenía Ojo Ojo Que esta juega No Mirá La de tu hermanita Ya Uy ¿Y esta? ¿Tirando facha? ¿Puede ser? ¿Vindicator? Uy Esta está barata Pero debe ser una mierda Esta La zombie Está épica 33 lucas ¿Me alcanza? No No me alcanza Andate a la concha De tu madre Mirá Vos no me alcanza Ninguna Che Qué raro Que no está La Hakuchou Super Sport Esa que era larga Esa estaba buena Listo Se repica Si quiero plata Para una moto Tengo que Ninky Loco Así se ganan las cosas Me enseñaron a mí ¿Eh? Cortá la bochi Voy a ir a robar Para acá Y que diga Lo contrario Me va a chupar Los huevos Y el libro Gracias por el Sub Relenta Está motivable La tengo Medio difícil Che En el server Hay re pocos tiros ¿No? Ah, neka Me atiro Tengo A re Quien no tengo Ni pintor No tengo La que promete Se cumple Ojo Está en el server ¿Dónde mierda está, amigo, la tienda? ¡La concha de tu madre! Acá Pará, vamos a planear un escape Yo voy a ir por acá Voy a ir por acá Y me voy directo a la mierda Perfecto, escape planeado Por eso voy a dejar la moto Apuntando para allá Listo, loco, ¿eh? Un plan maestro Ya ando re bien para el escape, ¿eh? Che, pero pará, ¿qué? ¿Cómo hago para... Para fijarme si tengo nafta No, no dejo la moto en el callejón porque me van a decir dónde está la moto ¿Entendés? Uh, Miranda, Miranda, la que manda Esperando estoy ¿Ah, sí? ¿Estás esperando? Escuchame la concha de tu madre La cosa acá se hace como yo digo No se hace Cortá la recontra bochín Vigileo Ah, te va a tener que parar de mano Loro Mirá que he hecho a ti repicuzi Ahora le quemé de todo Porque al último que era igual a vos Tu gemelo De acá a la vuelta le metí una hostia Que lo reventé Diría Tu vieja Pumba ¿Qué gana de pegarte un batazo en la pelada que tengo? No te da una idea de lo que me gustaría Atornillarte contra el suelo Calvo Cortá la bocha, amigo Escuchá, Calvin Klein Vamos a hacer las cosas piolas Hola, vos te quedas quietito Y yo no te meto tremendo batín y estuercen en la cabeza ¿Entendés? No te desmayo Porque si no, pumba No te levanta, mami Vos sabés que yo tengo una repotencia Mirá que va a venir mi guacha ahora Vos no me puede hacer quedar mal, Ato No me puede hacer quedar mal porque va a venir mi guacha Vos te tenés que dejar robada Cortá la bocha Déjate robada porque voy a quedar como un gil Dale, 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 dale Anda sacando toda Buenas tardes Epa, epa, epa ¿Cómo le va, señorita? ¿Cómo dice que le va? Pues genial Caballero, baje el bate que no es necesario No, ¿cómo no va a ser necesario? Si este hombre no me quiere dar todo su dinero Le pregunté por la buena ¿Me das todo tu dinero o no? Me dijo, Lito, saqué el bate ¿Qué se piensa este peladito? Caballero, dale el dinero y hasta no pasa nada Lito, si el chabón hace lo que yo le digo Prometo que el batazo va un poco más despacio de lo normal Mi reina, usted tranquilo Por favor, no le agreda Que no hace falta No, no, no Mientras él mete toda la plata Yo no lo voy a agredar Solo le voy a meter un batazo en el cráneo Para desmayarlo ¿Pero qué es lo que usted necesita? ¿Dinero? Yo si necesito dinero Me quiero comprar una moto Para sacar, pasear una guacha Que está, uff Ni te imaginas lo que está No me diga ¿Tiene usted novia? Ojalá Va, sí, tengo novia Pero ella no sabe todavía Ah, bueno, igual estaría bien que le preguntase Si no lo sabe, pues a lo mejor se lo tendría que decir No, no, no Pero vos no me entendés mi estrategia Ahí está toda una estrategia Pasa que yo tengo un par de guachamala Tengo ahí picoteando, picoteando ¿Viste? Pero bueno En una de esas Ah, sí que es usted un poco picaflor, ¿no? No, no, no Yo no soy nada picaflor Yo soy un picarón Eso es lo que soy yo Un picarón N-D-A-H Y las tiene que terminar todas contentas, ¿verdad? Exacto, exacto Pero la que me interesa es una Una que, uff No sabe lo que está, ¿eh? Tiene un culito No se imagina Pues no, la verdad es que no No se imagina ¿Cómo se llama? Igual la conozco ¿Cómo se llama? Vamos a ponerle un nombre Sí, igual la conozco Un nombre, a ver Ahí clave, un nombre clave Empieza con Un nombre clave Con M Y termina con Ario Bros Vale, pues la señorita Mario Bros ¿Cree que le va a gustar Que esté usted robando? Sí Le encanta el robo a ella Le encantan tanto los robos Que trabajan algo parecido ¿Viste? Que tienen que ver con robo y todo eso Pero sabe por qué yo practico No será la trana profesional, ¿no? Sí, algo así Pero sabe por qué yo practico tantos robos ¿Por qué? Para robarle el corazón ¿Para qué va a ser, loco? Y yo soy un caballero Yo soy un galán Señorita, soy un galán Pero este, ¿qué onda? Que la cerre larga Ponete pillo, gato Que yo quiero escapar Y quiero irme con mi amada Corta la gocha La voy a conquistar Así no mate, lo digo Pelado, dale Y no ha pensado usted en conquistarla Con algo más normal No sé Llevar una flor Un paseo por el parque Por la playa ¿Sabes que nunca lo pensé? La podría llevar a la feria ¿Sabe que ha abierto una feria nueva? ¿A dónde? En el puerto ¿Ah, sí? Sí, una feria con coches de choque Atracciones Vamos, hay una máquina del amor y todo Que ponen sus nombres ¿Y a qué hora es? ¡Upa! Me gusta Puede entrar cuando quiera ¿Voy a seguir con esa la conquista? Yo creo que totalmente Van a poner sus nombres en la maquinita del amor Y les dicen cuánta afinidad tienen Precioso todo Opa, bueno, listo Entonces vamos a hacer una cosa, señorita Yo ahora le robo a este hijo de remil puta Y escapo Porque obvio que usted no me va a alcanzar Porque yo soy más escurridizo que un jabón Ajá Y ahí me voy con mi guacha ¿Qué le parece? No, no, no Me parece una buena idea ¿Usted dice que me atrapa? ¿O que, o que, o que? Hombre, por supuesto que la atrapo Y va a pasar mucho tiempo en la cárcel Si la atrapo, ¿eh? Y no va a poder ir a ver a su ¿Cómo ha dicho? Su guacha Mi guacha, mi guacha Pero escuche, señorita Usted sabía que yo vengo de una ciudad En donde era el verdadero escapador, ¿eh? Tengo un currículum importante en esto del escape Yo creo que Bueno, está hablando usted Con la que mejor conduce la moto de la policía Yo creo, señorita Que menos de 40 segundos la pierdo ¿Qué dice usted? Me estás ofendiendo un poco, ¿eh? No, no la estoy ofendiendo Me estoy agrandando yo Porque vio que yo en esto de la conducción Le pego al pelado, mire Que no le pegue que entro, ¿eh? Pelado de mierda No, no, le pegue Fue sin querer Señorita, señorita Se me escapó Él le dije Poné todo lo de 2 pesos Acomodado al lado de lo de 5 Y puso uno de 2 pesos En el fajo de 5 Eso no lo voy a permitir Hombre, ¿estará el señor nervioso? Normal Si va usted con un bate No, está bien Pero no pasa nada Escúcheme, señorita Vamos a hacer la cosa así Dígame Vamos a negociar esto ¿Usted me da una salida limpia? ¿Qué, está sola? Deme un segundo Sí, estoy sola Oh, mejor sola Que mala acompañada, bebé Vamos a hacer una cosa entonces Vamos a hacer Miranda para Price Deja un segundo, caballero Miranda para Price Estás wispeando a TAC Mirate a ver la radio ¿Qué tuve que agarrar? Ya sé, caballero Dígame ¿Qué hago? ¿Cómo agarro la plata? Dígame, dígame, caballo Uy, esperen que Le robé Pero no agarré el dinero, señorita Usted me disculpa ¿Y por qué no me da el dinero a mí? Vamos a hacer una cosa Se busca un trabajo más Normalito Y se saca a pasear a su chica Yo creo que esta es la mejor negociación Vamos a hacer esto Yo Usted lo que me da es Una salida limpia Y una noche sucia ¿Qué le parece? ¿Perdón? ¿No le parece? Está negociando usted conmigo No sé Yo la tiré un si pasa pasa Capaz que tenía suerte Usted vio como soy yo Bueno Afirmativo La sigo recibiendo, Price Cambio un poco Decir a Price Que le gano en esto de los freestyles Escuchá Yo me subo a la moto Ajá Vos contás hasta tres Te subís conmigo Y nos vamos al fin del mundo, princesa ¿Qué te parece? Vale Si me deja el dinero Acepto O sea que usted por dinero Se va al fin del mundo Con un malhechor Quiero recuperar el dinero Que le ha robado a este señor Así que si tengo que irme Con un malhechor Pues me iré Acá hay gato encerrado Ningún gato encerrado Caballero Usted déjeme el dinero aquí Y yo me voy con usted en la moto Vamos a hacer una cosa entonces Dígame Yo me subo a la moto Yo me subo a la moto Usted me da tres segundos Y se sube conmigo No sé por qué tres segundos Pero como para hacerme el que El que gano igual ¿Entiendes? ¿Y el dinero cuando me lo da? Y el dinero se lo doy cuando Usted se lo gane Eh, pues no tenemos trato Caballero Está bien, está bien 50 pesos ¿Te va? Pues no, me lo tiene que dar todo Hagamos una cosa Me da la mitad ahora Se sube en la moto Me subo con usted Y me da la mitad después Eh, me gusta, me gusta Me gusta ¿Qué le parece? Es re poca plata igual, eh Pensé que era más Este pelado de mierda Se merece un batazo 280 pesos ¿Cuánto le ha dado? 280 Ah, no Ahí está 6.000 Casi 6.000 5.800 No está mal, ¿no? La verdad que no está Para nada mal Pero bueno Entonces Vamos, le voy a dejar Elegir a usted ¿Usted qué prefiere? Hacer la negociación Uno, ¿qué es? Contar hasta tres Subirse conmigo E irse hasta el fin del mundo, bebé O Que la pierda en 30 segundos Fácilmente Como estoy seguro Que va a pasar Me gusta la opción 3 En la que te pillo Y te vas al calabozo Bebé, esa no está De mis planes, eh No sé Ay, es que hay que apenarlo todo Mira que me tengo mucha fe, eh Mucha Ya, yo a mí también Upa Entonces me parece Que la vamos a tener que hacer así Loquita ¿Qué dices, T? Pues me parece perfecto Bueno Entonces me da ¿Cuánto, cuánto, cuánto Segundo me quiere dar? Lo dejo a su elección A su elección, eh Un segundo ¿Un segundo? Me parece mucho ¿No quiere? Dos centésimas Perfecto Dos centésimas Perfecto Ah, mentira Un segundo Vamos Pues ala Ah, pero tiene moto Yo pensé que estaba con auto Ah, vivo Cambio el plan ahora No No se puede Venga, tire Chao Ah, no Pero soy buenísimo Mirá Ya la perdí ¡Ja, ja! ¿Qué te dije, pa? ¿Qué te dije, pa? ¿Cuánto me duró? Menos de 10 segundos Mi rey ¿Por qué? Porque soy el motherfucking Peterson ¡No! ¡Ah! Mirá Me agrandé al pedo, che No me la corté ¡No! Pensé que te había perdido ¡Ah! Espere, señorita La estaba poniendo a prueba Para nada Puedo parar muchas cosas Pero la moto jamás Mi reina ¡No! ¡Pare la moto! ¡Pare la moto! ¡Olé! Voy a hacer así Hasta que te madres Hasta morir ¡Ay! ¡No me la corté! ¡Que la perdí! ¡Ay! ¡No me la corté! ¡Amigo! ¡La rompí! ¡No, amigo! ¡La rompí! ¡No, amigo! ¡La rompí! ¡La rompí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡No, no, no! ¡Muy fácil! ¡Ah! ¡Reza siempre! ¡Mentira, mentira, mentira! ¡Mentira, mentira! ¡Vamos los pibes! ¡Tengo toda la guita! ¡Opa! ¡Ay, amigo! ¡El escurrí eso, Johnson, pa! ¡El escurrí eso, Pete! ¿Cómo le llamo a alguien? A ver Aquí lo llamo por teléfono A ver Che, ¿cómo llamó? A ver No puede ser que no sepa llamar, amigo Soy rey inútil ¿Cómo ahora? ¿Cómo ahora? ¿Cómo ahora? Ahí está ¿Cómo le va, señorita? Hombre, Pete, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien, acá Recién me despierto ¿Vos qué onda? A no me digas Sí Me despierto Tuve un sueño hermoso Un sueño hermoso Tuve Usted ni se imagina Ah, sí? ¿Qué soñaste? Y soñé que... No, la verdad Fue muy rápido el sueño Creo que no duró Más de 30 segundos ¿Viste? Me dormí ahí Creo que No llegué ni a soñar O sea, vi como un destello Como de un ruido de una moto Y a soñar, ¿no? Pero como que fue tan poco tiempo Que... Que hijo de puta Che, ¿me cortó o le corté? Pero... A ver Me voy a llamar ¿Cómo le va, Miranda? ¡Bajo! ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Puedo hablar? Porque estás haciendo cosas... Estoy un poco de mal humor La verdad Ah, de mal humor ¿Por qué? Contame Contale a ti o pit He tenido un problema en el trabajo ¿Ah, sí? ¿Qué te pasó? Sí Pues... Que se me ha escapado alguien Uh, pero ¿qué onda? Era un capo para escaparte Porque vos manejás repiola Ahí en la policía No, no La verdad es que era muy malo y muy torpe ¿Ah, sí? Muy malo y muy torpe Sí, sí Uh, pa Bueno Él se lo perdió Va, él se perdió Él te perdió Desde luego Se hubiera divertido mucho conmigo en el calabozo Pero... Yo soñé que me perseguía un ángel Pero como le digo, ¿viste? Fue tan cortito el sueño Que fue como, no sé Treinta segunditos y ya está Pues ¿Sabes lo que he soñado yo, Pit? ¿Qué? Que tenía sexo en el calabozo No Sí No Sí No me la conté Espectacular Mirá vos ¿Con quién? Increíble, Dios ¿Con quién? ¿Con quién? Pues no sé La verdad es que me he despertado Y no ponía cara ¿Con el malhechor? Sí, claro, hombre Con el malhechor Con el que atrapaba Claro, claro Por supuesto Ah, la mierda La concha Che, igual yo Sí Yo igual estoy medio alucinando Veo como, no sé Pájaros grandes Veo como cosas raras Así que capaz que estoy soñando En una de esas Voy para el calabozo Y la arreglamos ¿Vos qué decís? No, no Pero era un sueño solo No, pero si él no te atiende Voy yo El malhechor se escapó Y se lo perdió Vos sabés que yo estoy ahí de una Soy una bala de cañón No te preocupes, Pete Es que a mí me gustan los chicos que se portan mal Ay, mirá vos Yo soy muy bueno Soy muy bueno escapando Tú eres demasiado bueno Eres muy bueno Sí, la sé, la sé Escapando de dónde? ¿Del colegio? Porque vamos Escapando de las garras de esas ladies que no me merecen No como la tuya ¿Entendés? Vos sos mi media mandarina Eso es lo que sos Te entiendo, te entiendo perfectamente Che, me llegó el rumor de que hay una feria Algo así, ¿puede ser? Ah, sí, hay una feria No he sido No, no fui ¿Qué onda? Vos qué decís No tenía con quién ir, viste Y estaba pensando seriamente En hacerme el que no tenía con quién ir Para que vos me digas Oye, vamos, vamos, Pete ¿Entendés? Vamos, que quieres que te lleve a la feria No Yo quiero ir a la feria Y cruzarte ahí Nada, mentira Sí, sí, vamos, vamos Tengo una re nave encima Que todavía no la viste Venga, vale Pues déjame que estoy trabajando Dejo el servicio Y vamos a la feria ¡Epa! Listo, gané Estoy en comisaría ¿Vale? ¡Opa! Ven a buscarme ¡Opa! Hoy se coge Nos fuimos, pa Nos fuimos Tra Bajando Tra Bajando Tra Bajando Como de Kuta Yayotra Bajando Ech Ech Ah, Sandy y vos Gracias por el sub Mi red Todos mis vos también Gracias por el sub Mi auto, es verdad ¿Pero estoy yendo a donde está mi auto o no? Uy, comida también, a ver ¿Puedo comer mientras estoy en el... No, estaba por tomar ¿Qué me puedo comer? ¿Una pelota? No, como Una cajetilla de chabaco Ojo, me hice 6 lucitas Unas paro de tienditas más Y me hago toda la guita, me compro tremenda naves La ropa Y vos decís que me cambié la ropa, me parece que no O sea, si sospecha cualquier cosa Le digo, eh Era yo, ya Me pitada La que promete Se cumple Upa, ¿y esa moto? Eseres, gracias por el sub Luigi también Lista de vehículos Ah, pero yo ando a pie Me había olvidado que andaba a pie Mi vehículo está en la calle Cállate la boca Trae con la grúa Ah, no, pero yo ando a pie No sé, me voy a resfriar si ando tan descalzo Loco Y ando a pie, no te voy a mentir Vamos a buscarla Vamos a buscarla a la gacha Vamos a buscarla a la gacha De una Mirá, pipi Donde viste un malhechor Que pasa a buscar a una policía Donde la viste Dale, dale Bajá, guacha Recargoso Donde hay una tienda Para robar mientras viene Total, la robo en 10 segundos Bajá Joda Che, para post Tengo que comprar para comer Porque muero Gasolina ¿Y dónde dice la gasolina? Bepi Tap Tap La que promete Se cumple Igual todavía ni me avisó Así que me voy a comprar Mirá, qué buen auto que ten ¿Dónde mierda se compra? ¿En el amarillo? ¿Acá? ¿No hay coleguardia? No Guarda el dinero Pero ¿Dónde lo guarda, amigo? No tengo dónde guardarlo La barra amarilla Es gasolina Ah, mirá Mirá Che, ¿dónde hay una tiendita? Esta es la tiendita más cerca que hay No puede ser Tiene que haber una tiendita Al menos por acá, mi droga Él es maletero Pasa que es maletero Che, amigo, no hay gente No, amigo, no hay gente ¿A quién le pido comida? Lit, ¿por qué no haces directos tan seguido? Y no hago porque no puedo, amigo Estoy ocupado La mayoría de los días A esta hora A la noche estoy más desocupado Podría ser a la noche Pero A la noche ya No puedo jugar GTA Y puedo hacer IRL Y mayormente estoy con los pibes ¿Viste? Si pintas IRL con los pibes Y los pibes se copan Lo hago Pero si tengo que hacerlo yo solo Medio que me da paja A la noche estoy hablando A la noche de madrugada Como hacía antes ¿Viste? Que yo antes siempre prendía Como a la una, dos, tres de la mañana Pero bueno Prendo hasta ahora Porque esta hora Es la más piolita Para jugar En el server este Porque en España Hay como cinco horas de diferencia Pero estoy todos los días Grabando en el estudio Y grabo a este horario Ponele a las dos de la tarde Una Todo lo que prometo Hasta Cooper Escuchá compadre Arroba a tu primo recién Pero vos no sabés nada ¿Ok? Arroba a tu hermano gemelo Pero vos cerrá el orto Cortá la bocha Y este está caro Este está caro Debe llenar bastante Sí, dame, dame compadre Perfecto Ahora ¿Qué hago? Me imagino que es comida, ¿no? No ¿No era comida? Amigo, me estoy comiendo esto Y no es comida ¿Qué mierda era, amigo? Una gran estafa, che Un vodka Uh, pinta un vodka Ojo Uno pare vodka Bumba Ah, no tengo dinero Ah ¿Qué onda, mi rey? Ahí está Esto sí ¿Qué pasa? ¿Tu coche es el de afuera? Sí ¿Está flacha o no? Está bonito, ¿eh? Sí, viste Está bonito ¿Me combina con mi facha o no? Eh, combinate o te combina Pero a ver si lo aparcas mejor A ver si te voy a tener multa Anda Chupame el pito Apárcalo, coño Chupame el pito Si eso no se le puede llamar Ni cusanillo, cojones Eh, tu mamá ¿Por qué lo barreabas? No tenía ni sentido Insultarlo Pero bueno Vos sabés cómo es el pito Chavón, insulta Todo lo que pueda ¿Dónde mierda está? Quítate reparación Ahí está Chupame el pito Decía Alto, tarado No No ¿Qué onda? Ah, le estaba en No se lo voy a permitir Dale, dale Cancela la animación Que lo tengo que cagar a piña ¿Qué onda la concha de tu madre? Parate de mano Dale, dale, dale Cagón Bien pillo Hola ¿Cómo estás? Uy, le corté sin querer Se me abrió La carpeta No sé qué mierda Se me abrió Bro, ¿me escuchás? Sí, barra, sí Ahí está, ahí está Te había cortado sin querer Mira, dime, ruso Cuidado que hay, puñeta ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Eh, ¿y eso? Ah, me estás viendo, ah Epa ¿Cómo haces, Samirrey? Vos sos el ídolo de la tecnología Sos hacker, vos Claro Tienes que darle al móvil Al botón de la L En el móvil Ahí se da En el smartphone Ah, tirando fach Ah, estás facharro, eh Bueno, siempre igual ¿Por qué haces con un mate en una tienda? ¿Vas a hacer maldades? No, ya recién hice una maldad ¿Vos sabés? No sabés lo que capo, yo, ruso No te da una idea Literal En 10 segundos pierdo a cualquiera Vos sabés Ah, es tremendo La última vez se agarraron, ¿ah? No, pero manejó el otro chupapene de Antonio, boludo Porque si manejaba yo Olvidate que soy el mayor ¿Quieres que vayamos alguna? Ahora estoy por chamuyarme a una guacha, compa Estoy en esa Ah, dale, dale, dale Yo soy en feria Bueno, voy para ahí yo igual Te cruzo ahí, compa Ah, yo soy en feria Yo voy con la guacha Más te vale que no le mire el culito Mirá que yo marqué territorio ahí Ah, pero si es bueno la mierda se va sola Eh, pará, compa ¿Qué onda? Te arranco el vivote a los bife Ah, yo las gafas esas de mierda Ah, sí, sí Bueno, nos vemos aquí Nos vemos, mi rey Este gato Se hace piebala, este gato Se hace piebala Se da culito y vuelo Los ojos se van solos Oíro, pará el vehículo Eh, ¿cómo le va? ¿Cómo detenga? ¿Qué estás haciendo? Jamás arranqué Nada, me vine a comprar un vodka, viste Un par de cosas para llevarle a mi esposa ¿No le ha llegado un jeep naranja a su vehículo? Sí, me chocó y me hizo mierda, ¿cómo saben? Porque nos ha llegado un aviso de que le ha chocado a un vehículo rosa En el cual había un individuo robando la tienda con un bate Ah, no, no, robando No, pregúntele al pelado Está todo piola con el pelado Yo fui a comprar nomás Tengo ahí como ocho Sándwiches Milanesas, todo Alta comida me pegué Bueno, me miré Entonces ¿Eh? Me miró mal Cadero Bueno, pues déjale Está bien, está bien Cadero, entonces si usted no ha robado ¿No le importaría que le cacheáramos? Eh, y la verdad que sí me importaría, oficial, que me cache Porque yo ahora no robé Pero hace un rato robé Increíble Hace un rato robé, oficial Le voy a ser sincero Yo no le voy a hablar con mentiras Bueno, caballero Solo por su sinceridad le voy a perdonar Perfecto, oficial Me parece que usted es un buen tipo Venga, todo buen día Adiós Que hijo de puta ¿Qué dice la princesa de Miami? De Marbella, será Ah, de ese lugar El mismo, señorita ¿Cómo le vas? ¿Me vienes a buscar? Más vale que sí Estoy con el auto en Punga Listo para ir a buscártelo Aunque recién tuve un altercado Con un hijo de mil puta Que me lo chocó Y me lo dejó medio deforme Pero sigue siendo tremenda nave No me jodas que ha pasado Pero... No, me estaba comprando Es que vas con el móvil Vas con el móvil Conduciendo Y ya, ya Fue así, mira Yo fui a comprar a una tiendita Guiño, guiño A comprar con un bate Ah, mentira Fui a comprar normalmente Como un tipo honesto Gentil y trabajador Cuando de repente Pum Viene uno Y me dice Estacionás bien el auto Y yo le digo Con todo respeto Que me chupe el pene Entonces El chabón agarra su camioneta Y me empieza a chocar mi auto Mientras estaba estacionado Y cuando voy con el bate Y le digo Hostia tío Que te reviento Ven pa' aquí Que te rompo el coño O no sé cómo se dice ¿Qué? Escapó Escapó Y nada No le dio los huevos Para enfrentar A tremendo luchador como yo Así que Se salió con la suya La expresión de rompo el coño No sé si es la que querías utilizar ¿No? Me da a mi que No, no Me da a mi que Esa expresión no era la que querías utilizar Por eso has salido a correr Pero Ah, ok Se la habré dicho mal Entonces pasa que Viste No agarro muy bien el acento de acá Sí Ya Bueno No pasa nada Pues Te espero en la puerta de comisaría O nos vemos en la feria Perfecto Mi reina Voy para ahí Estoy a dos cuadras Así que estate lista Vale Venga ¿Qué hace aquí? ¿Qué onda compa? Alto conejo ¿La comisaría era para atrás? ¿Mimo? ¿Dónde era? Ah Qué boludo Amigo No me compré el kit de reparación Saqué la plata Y no me lo compré Soy un taraz Soy un pelotudo de mierda Epa Apa Apa la papa ¿Pero este es tu coche? Sí Está un poco rayado No te preocupes Y un poco sucio Anda Repiola Pasa que encima Me estaba comprando Un kit de reparación ¿Viste? Y el hijo de mil puta Me lo hizo mierda Y no me hizo olvidar Del kit Vos no tendrás uno por ahí ¿No? Vos sabés No, no tengo Vas en dirección Pit Vas en dirección contraria No, pero yo soy de Inglaterra Estaba vos tranquila Mi reina Así se maneja por allá Vos tranquila ¿Vale? Mirá ¿Pit? No, mientras la flecha vaya para atrás Significa que vos tenés que ir para adelante ¿Entendés? Porque a mí el sistema no me va a decir lo que tengo que hacer Yo hago lo que yo quiero ¿Entendés? Soy un tipo hecho y derecho No, ya, ya se nota ¿Quieres que te marque dónde está la feria? O ya sabes Por favor, mi loquita Por favor No sé ni dónde es Eh, ¿sabés lo que compré? Compré un re vodka Así que hoy se pica Vale, entiendo que eso es beber ¿Eh? Eso es beber, ¿no? O sea, borracharse Vodka, sí, sí No, se pica Es que se repica ¿Entendés? Como que hoy se pica Se pica ¿Entendés lo que es? Pues yo tengo un porro Oh, no, pará, no Ese es el siguiente paso No, yo para tanto no estoy, loco Pará, sos re drogadicto Bueno, un porrillo tampoco pasa nada Nada, nada, ¿cómo que no? Yo tomo merca hasta del culo de un enano Vos tranquila, mi reina Está todo peor Pues Pit, a mí los hombres que se drogan tanto no me gustan Ah, no, no Quise decir que yo estoy cerca de bailar colombiano Pasa que a veces se me patina un poco la lengua Sí, sí, había tenido otra cosa bastante más turbia Pero bueno No, no, para nada Yo voy a clase de baile con un colombiano, por eso Ah, ahora entiendo todo Por eso te mueves tan bien Sí, vos porque no me viste a la noche, guiño, guiño Soy una bestia Soy una locura Bueno, ahora en la feria con la música bailamos A ver qué tal se te da a moverte Opa, dale, dale Ya te hago like Michael Jackson Michael Jordan El pasito lunar ¿Sabes hacerlo? Más vale Aquí a la izquierda Izquierda, izquierda Aparca ahí Ah, con razón Estaba la ciudad tan vacía Estaban todos los loquitos acá Claro ¿Qué onda de que me copia el auto? Bueno, eh Disculpame, mira para otro lado ¿Pero qué? ¿Qué haces? No No La concha de tu madre Solo hay un espacio para un auto de este tipo Y es el mío, perra ¿Me escuchas? Pete, voy a tener que detenerte Ah, sos policía Me olvidé, me olvidé Listo, listo Acá no pasó nada Hagamos de cuenta que no pasó nada Está todo bien Pasa que bueno, viste Mi estilo es único Nadie me puede copiar No Allá hay otro Un rayón, un rayón nomás Mirá, no está todo bien Sí, está todo bien No, no Me va a decir que no está todo bien Mirá, si lo vas a hacer Hazlo bien A ver cómo sería hacerlo bien Opa Cuidado Ojo Ojo que este puede ser el inicio de la pareja del siglo Mirá gente, mirá gente, mirá gente Bájate, bájate ¿Está bien? Cualquier cosa estaba testeando el techo Sí, vale No, y como te decía, viste No, yo ando mucho en esto de la inversión Invierto mucho, viste Tengo mucho dinero Soy un magnate ¿Tengo en todo esto? Mi mansión Espera, mi coche es ahí ¿Cuál es tu coche? ¿Ese? No sabes lo que pasó recién Buenas Vámonos 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 Para allá, para allá Che, pero ¿qué onda? ¿Qué es el concepto feria? No hay nada acá Que sí, ahora lo verás Espérate ¿Pero qué onda? Además que loco Es que esto es por la noche Por la noche hay un montón de lucecitas Y hay un montón de cosas Mira, ven Che, si yo quiero comprar droga por acá Voy a decir que hay un point Viola Voy a decir que consigo Pit ¿Se te olvida que soy policía? Ah, no Que quise decir Si hoy yo quiero Bailar en una joda ¿Entendés? Bueno, pues a eso Veremos a bailar, ¿no? Ah, mira la máquina No sé que soy Valerio ¡Upa! Esto anda Pero no sé si a lo mejor Pero es que a lo mejor Uh, hola, bebé Mira qué linda que está esta bebé Madre mía ¿Te distraes más fácilmente Con un par de tetas? No, no, para nada Esto, todo Mira, esta es la máquina Para jugar ¡Ojo! ¡Upa! El profesor del amor Y encima negro como yo Me parece que Este es mi máquina ¿Cómo hacemos? Hostia, no lo había visto Este, este tío mío Este es el motherfucking Pat Este es mi tío Creo que este tío No suele haberlo visto en la tele O por ahí Se mudó a Arabia Ya, seguro que es tu tío A ver, pues dale ahí Dale ahí ¿Qué hago? Pues darle a la máquina Pero me dice que ponga el nombre Pues pon los nombres que quieras saber ¿Cómo? Pero no, ¿cómo funciona? Bueno, ¿pongo mi nombre? ¿Tienes que poner tu nombre? Eso es Mi nombre ¿Y tu nombre? Claro A ver A ver Ojo Calculando el amor Oh, pero para No, no Va a explotar la máquina No creo que pueda calcular tanto amor A ver Puma, puma, puma Ojo Joder, sí que tarda en pensar ¿No? Oh, 54% Che Uff Estamos muy mal, ¿eh? Ey, miti, miti Déjame a mí A ver vos O sea Habrá calculado En una escala Del 1 al 60 Por eso 54 bastante bien Creo Yo creo que sí Bueno, no sé si es de escala al 60 Mira, mira, los coches de choque ¿Has escuchado la música? Vamos, vamos, vamos Está bien, te has acabado de empezar la ronda Espera que te doy fichas 85% Ay, se coge Qué joda Escuche Miranda Dime Toma, toma, toma Fichas ¿Hay que comprar acá fichas o no? Sí, pero yo tengo Esperad a ver Aquí, toma Mirá vos Me mantiene La Miranda, loco La verdad, vos Sos una capa Yo no tengo plata Para nada, viste Porque ando pobre Ando sin delinquir ¿Te conté que ando sin delinquir? ¿En serio? Sí O sea, te has reformado por mí Qué bonito Sí, viste Vos la última vez me dijiste Que no te gustaban los delincuentes Entonces como que ando ahí Medio Portándome bien, viste Haciendo buena letra Pero bueno ¿Cuándo fue la última vez Que delinquiste? No, no Ya Pasaron como Más o menos Como Tres horas ya Sí, sí Ya fue hace un montón ¿Qué? Pero ya, ya No ando como antes ¿Cómo que tres horas? ¿Me estás vacilando? Sí O sea, te estoy diciendo Que dejé de delinquir O sea, yo Hace tres horas Pero yo antes delinquía 24-7 Mi reina Yo estaba pumba, pumba No paraba de robar Matar, violar Secuestrar O sea, soy un tipo De mal Pero bueno Tira, tira Tira para allá Tira para allá Ven para aquí Ven para aquí Me siento un tipo distinto Calla, que no quiero saberlo Ya bien, vamos A ver, ya vamos Coño Se repicó Pues Ahora la ficha No, pero hay que esperar ¡No! ¿Qué haces, hijo de puta? No, pará Ese lo mato Lo mato Que lo reviento, tía Pero que está yo rebotado ¡Eh, hijo de puta! ¡No chocaste a mi mujer! ¡No! ¿Qué pasa? Adalulfio Adalulfio ¿Cómo era tu nombre? No me acuerdo ¡No! 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 ¿Qué dices? ¡Que no sé conducir esta mierda! ¡Qué loco! ¡Venga, que te voy a ir por detrás! ¡Venga! ¿Pero qué haces? Que quería saltar Quería saltar Encima de mi cabeza ¡Gilipollas! ¡Eh, gilipollas! ¡Baja, abuelo por fin Que tengo que ir al hospital! ¡Mamahuevo! ¿Qué te está buscando un coñazo? ¡Mamahuevo! Bueno Eh, ¿está bien? Creo que Pi, tenemos que hablar De los usos de la palabra coño Eh Pero para ¿Qué significa eso? Está fuera de servicio Pues Luego hablamos Hombre, Arisa ¿Qué tal? Escucha A ver, espera Hay que esperar A la siguiente ronda Ah, está bien Está bien, sí Porque recién me parece Que medio que no, eh Igual podemos Espera Ven, ven Entra, entra Te explico cómo va Te subes Y cuando Salga ahí En la señal De la siguiente ronda Te vas a Usar ficha, ¿vale? La coges de tus bolsillos Y la usas Ok, perfecto ¡Ojo! Ahí está Ahí está Listo Perfecto De tus bolsillos Ahí está Ahí está Te voy a chocar Te voy a mandar Para el agua Te voy a tirar Para afuera A ti Penoroso Te vas a tirar De palomita Al agua Viejo puto ¿Qué te reís gato de mierda? ¡Epa! Che, van re lento esto ¿Qué onda? ¡Pumba! ¿Qué dices, hijo puta? ¡Eh, para! ¡Uh, para no! ¡Hostia! ¡Hostia, que me revienta! ¿Estás bien? ¿Hostia, estás bien? Sí ¡Hostia! ¡Ah, mi cerebro está clavado en el piso! Pero está todo piola ¿Se cojo algo? No, vamos a entrar ahora ¡Ah, mira vos! Che, cómo perdí ¡No! ¡Hostia! ¡Oye! ¡Oye, oye! Perdón, perdón, perdón Yo que te iba a decir Que ganaste el otro día Muy bien lo de ¡Ey, mira Vasily! Él ganó lo de la batalla esa de rap ¡Ah, qué pasa, amigo! Lo hizo súper bien ¿Cómo le va, mi brother? ¿Todo bien? Bien ahí ¿Votaba ahí? No gané igual Fue un empate Pero bueno Bueno A mí me gustaste más tú que el otro Pero cuando participe Vasily Me va a gustar más Vasily ¿Quién es Vasily? ¿El Coco Vasily? No, él Ah, vos sos Vasily Vos sos del mecánico Vos te conozco Te vi una vez Sí, sí, sí Ahí está el mecánico Aunque ya cada vez para menos por ahí ¿Y qué onda, vole? ¿Metal rap? Sí, lo que pasa es que Ese día que pasó eso No pude hacer Porque yo no estaré en Marbella Estar dormido Ah, está bien, está bien Bueno, para la próxima Entonces nos cruzamos Y nos damos de hostias, tío Perfecto, hombre Claro, cuando quieras Tú sabes, mi rey Che Uy, mi rey te llamo yo, eh Cuida, eh Bueno, mi príncipe Mi bebé Y algodón de azúcar Nos vemos pronto, mi bebé Dale Me da re putazo Te llamaba algodón de azúcar y bebé Lo mismo quería, hostia, pero... La concha de tu madre, amigo Voy a tener que usar otra ¿Quién fue el hijo de puta que me tiró? Eh, eh Venganza, venganza Venganza, venganza Uh, pará ¿Por qué el auto de ustedes va más rápido? Pará, hijo de puta Este auto va más rápido que el mío Eh, Miranda No hay nada personal Pero te voy a hacer mierda Joda Upa ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? Ahí va Upa Uy, uy, uy Ah Se repica Se pica Pobre feta No No Eh, ojo, prostíbulo Te estoy viendo Tomá Upa Le hice mierda ese Ya, pendejo No me deja ni moverme Ya vas a ver Ya vas a ver Te voy a sacar de palomita al agua Pumba No Mirá vos Ay, ¿dónde están los coches? Ah, vale, aquí Eh, pará Me falta una ficha ¿Dónde compro una ficha? Eh, siéntese Siéntese en los coches Y ahí la compra, pendejo Eh, lo de coches Estuvo de más, señorita Ya Pero tienes más, bichas Eh, gasté dos, viste Porque en la primera Apenas tres Me mandaron una bola Para el agua Más o menos Pero tienes para esta ronda Pero, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Me tenés que dar Bola ficha? Claro Toma, anda Opa Vamos, Miranda Loco No pasa nada Te puedes meter Te puedes meter En medio de La ronda No hace falta que esperes Ok, ok A ver Muchas gracias Mi reina Venga Listo, listo Vamos, vamos Yo te vengaré Loco ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Fuiste vos? ¿Fuiste vos? Eh Upa Ah, que voy a por ti Ojo que voy a por ti No, no, no Vamos, gracias Venga, venga El puto pita Toma por culo Eh, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Qué onda? Padilla, hijo de puta Espera que ¿Cómo fue que Padilla? Uy Ah, no es Uh, no Pensé que era el gordo Padilla Espera que te ayudo Puto desgraciado Ahí está, ahí está Está todo piola Sujeto que no es Padilla Mirá Mirá esta Te la dedico a vos Hombre, yo controlo a niña Dale, dale Dale Upa ¡Uuuh! ¡Dios! ¡No! ¡Pará, pelicete! ¿La vi volando? Ah, pero estoy en las últimas Dale, dale Ahí estamos ¡Toma! ¡Hostias! Ahí estoy Ahí está Bueno, vamos a hacer un juego Si te choco Es porque vamos a tener sexo ¡Pum! ¡No! ¡Pará, me equivoqué! ¡Era la peli blanca! ¡Hostia! Pero No, no Para, ¿dónde estás mirando, loco? ¡Upa! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mirá, mirá! ¡Ese se ha muerto! ¡Ese se ha muerto! ¡Oh, me estoy cogiendo a su auto! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Me rompí en culo a tu auto, mi bebé! ¡No te folles a mi coche! ¡Pumba, pumba, pumba! ¡Upa! ¡Hostia! ¡Que me revienta! ¡Ah! Pero ya la tengo re clara ¡Hola! ¡Toma! ¡Toma! ¡Listo! ¡Bautizada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Pará! ¿Dónde está la miranda, amigo? ¡Pum! ¡Pumba! Tomo distancia Tomo distancia Y a uno lo saco a bola fija ¡A uno lo saco a bola! ¡Upa! ¡Toma! ¡Toma! ¡Volá nomás! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Uh! ¡Aquí se está regalada! ¡Está regalada! ¡Pumba! ¡No! ¡Escucha! ¡A mi niña no la manda, eh! ¡A tu niña le vamos a romper el culo! ¡Pumba! ¡Toma vos también! ¡Dale! ¡Para tu casa! ¡Para tu puta casa! ¡La levanté! ¡Mira, metas de esta! ¡Meta de esta, pendejo! ¡Upa! ¡No me la conté, Inar! ¡Otra! ¡Otra! ¡Ves! ¡Pesas 30 kilos! ¡Vas a volar! ¡Eh! ¡Qué onda, protíbulo! ¡Pit, pit, pit, pit! ¿Qué pasa? ¿Cómo va la máquina? ¿Qué tal? ¿Todo bien, Uki? ¿Todo bien o qué? ¿Vos todo piola? ¿Qué onda? ¡Voy loco, muy loco! Mira, mira lo que he descubierto, ven. Voy a volar pa' fuera, Nero. Eh, vas a ver, protíbulo. Te cruzo y te mando a volar. Sí, 15 kilos, Nero. ¿Qué onda, qué onda? Mira, esta máquina te lee el futuro. ¿Esta? Esta, acércate por aquí, por aquí. Quiero saber cómo voy a morir. Espérate, yo voy a poner ya una ficha. ¿Tú quieres saber cómo vas a morir? Yo prefiero no saberlo. Yo sí, así. Aprovecho todo al máximo. Bueno, pues, está así. A ver, a ver. ¿Qué para Sara? ¿Qué para Sara? Dije, ¿qué pasará en mi futuro? A ver. No dejes que tus limitaciones... No dejes que tus limitaciones eclipsen tus talentos. Pero anda cagada, vieja. Si quería frase de mierda, la buscaba en una página de Instagram. ¡No! Perdón, perdón. Se me escapó el pie. Quería pegarle a la maldita vieja mentirosa que me come el dinero. Uy, no me la conté que estás en la última. ¿Te desmayaste? Arre, que no me podés contestar si estás desmayada o no. Che, vieja puta, ¿qué le hiciste a Miranda? Andá, ponétela a 10. A Miranda nadie le hace nada. ¿Me escuchaste? ¿Qué le habrás dicho de su futuro? Que se casa conmigo, me imagino. ¡Uh, pará! ¡Eh! Le pega un par de palmadas en la cara. Reaccionaría buena. Mirá cómo roleo. Me parece que voy a tener que hacer la opción 2, loco. No quería llegar a esto, pero bueno. Intenta hacerle respiración boca a boca. Era re entrevido el Peterson. ¡Ah, la mierda! Bueno, ya fue. Al menos le di un beso. Nos vemos. ¡Joda! ¡La concha! ¿Cómo mierda hago, loco? No la puedo ni alzar. Vamos a hacer una cosa. ¿Era así? No, era. Vos te venís conmigo, loco. Te vas a tener que llevar al hospital. Che, pero ¿murió de verdad? ¿Vos estás rodeando que se murió? Vos tranquila, Miranda. Resistí, loco. Resiste, resiste. ¿Qué mierda te pasó igual? ¿Qué te habrá dicho la vieja hija de puta esa? Vieja de mierda, loco. Te dije, no vea tu futuro. Mucha gente no lo puede aceptar. Mucha gente no puede asimilar lo que le iba a pasar. Y vos dijiste... ¡Cállate, Pit! ¡Hago lo que quiero! ¡Soy policía! ¡Pum! ¡Sexo, sexo, sexo! Esas fueron tus palabras, si mal no recuerdo. Así que... Nada. Te voy a tener que llevar al hospital, loco. Pero bueno, yo talicé. ¿Por qué decías eso? Mirá vos, loco. Uno que... ¡Eh! Andá con más cuidado, hijo de puta. Uno que quiere tener una buena cita, con una buena pelirroja que está 10 puntos. Y se demalla leyendo su futuro, boludo. La concha de la noche. Y eso que todavía no me explicó qué es coño, boludo. Tengo que saber qué es esa palabra. Para mí... ¡Opa! ¿Qué pasó ahí? ¿Despierta eso? Bueno. Me parece que no tengo nafta, pero igual. Llego, llego, llego. Estoy hablando solo como un loquito. Pero bueno, al menos... Seguro le grabo todo en la mente para cuando se despierte. ¿Qué onda este colectivo? ¡Es terrible! Percibí que vendrá y no sabe ser el dolor. ¿Cómo canto, loco? ¿Sin auto-toon todo? ¿O sabe que sí? ¡Uy! Se me queda sin nafta. ¡Uh! Un atajo. ¡Uh! Creo que no era un atajo. Creo que la hice más larga. ¡Uy! No me la conté. El strike 1.6. No es team. ¡Uy! ¡Uh! Dale, 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 dale! Llego, llego, llego. Resiste. ¡Uy! La puta que me parió. Me pasan todas hoy, che. No te la puedo creer. Ahí está, papá. Mirá que bien que está haciado. Mirá lo que está haciado. Opa. Che, calvo. Está todo peor la convo. Vos sabés que está todo bien. Pero no me curan la germu. Está ahí, medio luna. Che, pará. A ver, acá que había que dejarlo. No, no, no. No entiendo. Eh, pará. No, no. Miranda, no. ¿Qué haces? Es que ha pasado. No sé, pero vi algo que no me gustó para nada, loco. La verdad, yo te vengo a salvar y vos coqueteás con el pelado. En serio, eh. Pero, ¿qué dices? Que no, que no, que me estaría salvando la vida. No sé, no sé, eh. Pero el pelado este es un atrevido. Ya lo voy a agarrar, ¿eh? Vos, pelado, no te hagas loco. Te haces mudo siempre que vengo acá, no me decían una palabra. Ya vas a ver, picarón. Tengo un picafón, mirá. Le cortaron la lengua en una operación. Mirá, vos. Bueno, mejor que le cortaron la lengua. Por eso no habla. Si no, lo hacía que me chupe la bola. Por pelado, hijo de puta. Pero, ¿qué dices? Para nada, reina. Pasa que se me escapa, ¿viste? Yo ahí en la cárcel tenía un vocabulario de mierda. Nada, estábamos ahí en la feria, pasándola bien. Ahí como marido y mujer, con nuestros hijos, todo. Y de la nada, pum. ¿Cómo qué? Nada, nada, joda. Esa la inventé, bro. Está todo piola, ¿viste? Todavía no teníamos un pibe, pero está para adoptar uno, ¿oh? Había un guachín. Está lindo ese, ¿eh? ¿Sabes qué? Lo adoptamos, lo hacemos la burá gratis para nosotros. Claro, te jubilás, me jubilo, pum. Lo mantienes. No le veo fallas a tu plan, la verdad. Obvio, obvio, ninguna. Ninguna sola lógica me falla. No tiene ninguna lógica me falla. O sea, me sumo al plan. Estábamos en la máquina esta del futuro. De repente, leo mi futuro y me hice una pelotudez de frase de Instagram que fue una mierda. Y después leíste tu futuro y no sé qué te habrá dicho. Que te desmayaste y caíste ahí muerta. Me desmayé leyéndome el futuro. Te desmayaste leyendo el futuro. No sé qué te habrá dicho. Pues menos mal que no me acuerdo de lo que me ha dicho, porque si no... Para mí te habrá dicho algo como que... Ah, ahora que me acuerdo vi lo que te dijo. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. ¿Y qué dijo? Hay una frase ahí que te dijo. Agarrate al negrito este que está al lado tuyo, que tiene tremenda facha, y te va a cuidar, y va a estar siempre con vos, pumba, te va a robar toda la plata, pero después se van a pelear, se van a arreglar de nuevo, se van a divorciar tres veces, se van a volver a encontrar, y cuando sea más grande van a estar de nuevo en una casa, que después se van a pelear y vos te vas a quedar con la mitad de lo que tiene él. Pero después todo eso se va a devolver porque van a estar todos piolas de nuevo, y así ida y vuelta, ida y vuelta, pero el amor se mantiene intacto, hasta que el negro va a morir en un entrecado robando el Banco Central, y vos vas a estar muy triste y te vas a suicidar. Eso no puede ser, porque yo nunca me quedaría con la mitad, me quedaría con todo. Eh, pero legalmente la mitad está bien, ¿o no? No me deje mola tampoco. Bueno, 75%. 54%, como me dijo la máquina del amor. ¿Qué te parece? Me vale, me sirve. Perfecto, no se diga más entonces. Vamos al Banco Central. Joda. ¿Qué onda? ¿Qué rango sos la polivo? ¿Ya tuviste en algún...? Subinspectora. ¿Tuviste en algún robo grande? Pues la verdad es que a Banco Central ellos no han hecho, al menos, estando yo de servicio, ¿no? Mirá vos. Me encantaría uno al Banco Central, te imaginas, qué guay. ¿Te gustaría robarlo o te gustaría salvarlo? No, 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 me gustaría salvarlo. Uh, a mí me gustaría robarlo, somos tal para cual, bebé, creo que tenemos una colección. Pero no me cuentes esas cosas, hombre, que si no te voy a tener que encarcelar. No, pero dije que me gustaría, o sea, de ahí a que lo haga hay otra cosa. Bueno, bueno. Uy, no tiene nafta la concha de la loa. ¿En serio? No sabes lo que me contó trae esto hasta acá, Miranda, ¿eh? Con la última gota de mi aliento, te traje. Pero, 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 ¿por qué no le pedimos a alguien que nos lleve a la gasolinera? La verdad que me parece que sí, a ver si no tengo yo. Cierra, cierra el auto. Dinero, 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 dinero. Eh, disculpe, caballero. Sí, ¿eh? Eh, no tendrá usted el coche por aquí, ¿no? No, yo no, ¿por qué? Porque necesitamos que alguien nos lleve a la gasolinera más cercana. Yo te que sé, a la mente no viene en mi coche, ¿eh? No pasa nada, buscaremos otro. Mirá vos, Baru. Mucha suerte, ¿eh? ¿Y qué tal por ahí? ¿Había mucho ambiente? Buenas, ¿qué tal? Todo bien, linduras. Bien, bien. Lo que le quiero decir, si alguna usted tiene un poco de nafta, ¿puede ser? Para prestarme... ¿Qué es nafta? No tenés gasolina. Estoy con mi hermana acá, dando un par de vueltas. ¿Nasta es gasolina? Un poco, la verdad, ¿verdad? ¿Qué es nafta? Gasolina, gasolina. ¿Nos podéis llevar alguna a la gasolinera? ¿Qué pillemos gasolina? Sí, gasolina para el auto. Dame más gasolina. Estoy acá con mi hermana. Con mi hermana. ¿Te vale? Eh, muchas gracias, hermosa. Venga. Perfecto. A ver si con eso da para llegar a la gasolinera y ya llenáis el depósito entero. Muchas gracias, señorita. Nos vemos muy pronto, primor. Adiós. Venga, que vaya guapos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, por si no le volvemos a ver. Eh, vos sos capa. Acuerdo de ti, ¿eh? Vos mataste a un gordo. Vaya, vaya. Pumpa. Bueno, ¿salió bien o no? Miranda, ¿qué decís? Conseguimos una gasolina. Pero le has echado la gasolina al coche. Ah, pero se la tengo que echar abajo, ¿es verdad? Qué hijo de remita que soy. ¿Sabes echarle? No sé cómo. No, a ver, espérate. No sé cómo, pero hay que echarle de alguna forma. A ver. Déjame pensar. A ver, espera, ¿eh? ¿Dónde tiene el depósito? A ver. A ver, saca el bidón. Igual si sacas el bidón. Ah, cata. Pumpa. Saca, saca el bidón. Mira, a ver, si ahí puedes. Pero lo eches por encima. No, me lo has dado a mí. Ah, ¿te lo di? Uh, bueno. No, tenés la presión, entonces. Ah, pero este es eléctrico. Ah, joda. No es eléctrico. ¿Qué va a ser eléctrico? Vale, a ver. Vale, creo que lo tengo, ¿eh? Lo tengo. Opa. O sí que sabe. Atrás, nunca tuve una Ferrari, me dice uno. Ah. Lito. Mira vos, que alguien sin vos, mi vida no tendría sentido. Pues es la segunda vez que te salvo el culo hoy, ¿eh? Es verdad, es verdad. Che. Contame cómo fue lo de hoy, boluda. ¿Qué onda con ese delincuente que no pude agarrar? Pues mira, estábamos en una tienda y ha venido un tío que se creía el rey de las motos. Sí. Ah, pero yo creo que se le ha dado un fatal, ¿eh? Vamos, ha tenido que tirar por tierra para escaparse. Qué sucio y qué feo. Pues sí. Pero no es una buena táctica escapar por tierra. Hombre, teniendo en cuenta que las motos de la policía en tierra no corren nada, pues es un poco feo. Es un poco feo. Lo que pasa es que creo que no tenía cojones a enfrentarse a mí en ciudad. Claro, sí, sí. Para mí pasó eso, porque vos sabés que en ciudad vos sos la número uno, ¿o no? Claro, claro, por eso. Entonces tuvo que tirar de tierra y me enfadé mucho. Claro, pero más o menos cuánto habrá durado la persecución, decís vos. ¿Mucho? Mucho. No sé, hemos estado como media hora o así. O más. Ah, bueno, tan bueno no era entonces, porque un buen ladrón se escapa en menos de 40 segundos. Sí, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Hemos estado como media hora. Si es que vamos, me ha dado tiempo hasta intimar con él. Si ya te digo, he soñado y todo que, bueno, que íbamos al calabozo. Che, de última yo me puedo poner una máscara y podemos recrear el sueño, ¿qué decís vos? Nah, no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Cómo que no, eh? Me está diciendo que soy menos fachero, de última me voy a robar yo y... No, tú no harías esas cosas, que ya lo has dejado. Llevas tres horas y media. No, cuatro, cuatro, cuatro. Sin robar. Es verdad, tres horas y media, sí, sí, sí. Che, ¿qué onda que no hay nadie ahí? ¿Dónde hay un mecánico ahí activo? No sabés, porque tengo el auto hecho mierda. Están en la feria todos. Bueno, ¿vamos a la feria de nuevo? Sí, sí, sí. Marcame, marcame. Que además quiero probar la máquina, la de pegar puñetazos, ¿sabéis? Vamos, vamos, vamos. Tendré que igual tener cuidado con la del futuro, ¿no? No sea cosa que te spoilea otra vez y te desmache. Creo que me ha dicho algo muy malo. Puede ser, porque pa' que te desmache. ¡Uh, la policía, no! Tranqui, tranqui, tranqui. Escapo, escapo, escapo. ¿Qué haces? Mirá, mirá, soy el mejor conductor. Soy el mejor. Mirá, mirá, con obstáculo y todo. Pumba, mirá. ¿Sabes cuántas veces me agarró la poli desde que estoy en la ciudad? Ninguna. Y me va. Soy el escurridizo pit. ¿Pero por qué mientes? Si nosotros te hemos agarrado más de una vez. Ah, pero no estaba en auto. Si me agarran una motito, uff. ¿Yo sabés qué suelo hacer cuando agarro motitos? Siempre me gusta ir por un callejón. Es la única manera que Litiquisha pueda conseguir una guacha. Uy, para, para, que me suena el cerebro. Bowie, la concha de tu madre. Bueno, como te decía. Yo lo que suelo hacer es agarrar un callejón, irme por tierra, ¿viste? Y perder a la gente en 30 segundos. Es, eh, uy, por tierra tú también. Qué feo. Pero es muy fácil, es muy fácil. No, déjalo aquí, déjalo aquí a la izquierda. En el parking. Tira para atrás. Ahí a la derecha. Ahí. Eh, huevo, huevo, puto. ¿Qué onda? ¿A mí? Opa. Nice. No cerra los ojos, Miranda. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No perdés la costumbre. ¿Qué se piensa? Que tiene mi mismo auto. Voy a dejar que tenga mi mismo auto en mi cara. No, no hay chance. Pues sí. Igual han pegado alguna paliza o algo. ¿Todo bien o qué? ¿Qué onda vos, brother? Sí, claro, todo genial. Por cierto, me debéis algo. ¿Cómo? ¿Me debéis algo? Eh, tú y el colega ruso. No, no, tú no. ¿Pero vos quién sos? Eh, Hugo. Ah, vos sos Hugo. Pasa que por la mácara no te conocí, mi brother. ¿Qué onda, Hugo? El que toma jugo. El mismísimo. Exactamente. ¿Me debéis algo a mi cabeza de garcho? Vale, no me coge el abogado. No, usted, usted. Usted me debe algo a mi cabeza de cholito. No, cabeza de... ¿No me estás trabajando? Sí, sí, sí. ¿Vos me debéis un dineral? Me debéis. No, 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 no. Sí, no te hagas el boludo. Mirá que yo me tengo que comprar una moto. Ya, pero mira que lo que os dije que tenéis que hacer no lo hicisteis. ¿Cómo que no lo hicimos? Lo hicimos, pero bueno, llegate y debemos saber lo que pasó ahí. Ya, pero después, ¿qué pasó con lo que tenías que dejarlo? ¿Dónde acabó? Eh, lo dejé ahí. No hay, ¿no? Ah, insano y salvo. Sí, lo habrán robado. No, no, lo dejasteis en otro sitio. No, lo dejé ahí. ¿Sabes qué tal? Ven, ven aquí, ven aquí, trencitas. Está bien, pero ¿puedes escuchar a mi guacha? Porque si no después... Sí, vale, de acuerdo. Si te puede escuchar una policía, por ejemplo. ¿Cómo que tú, guacha? El coche que te dije que era robado... El coche robado tiene un microchip y lo dejasteis en la puerta del casino. Eh, pero porque la puertita ya no entraba. Ya, bueno, pero... Lo dejasteis donde salió de la verga, básicamente. Sí, pero porque lo dejé ahí, vos desapareciste y vos no me diste ni tu número, hijo de puta. Ya, bueno, pero lo podéis haber dejado en el sitio y ya está. Sí, pero venía una tormenta, ¿viste? Y si no quedamos en el sitio después de la tormenta, medio lejos el sitio, ¿viste, mi rey? Bueno, pero ya más un taxi, eran 30.000 dólares. ¿30.000 dólares para un taxi? A la mierda, qué compito. No, no, 30.000 dólares por el coche. Pero pará. En el casino estaba entonces. ¿Quién lo agarró? Nadie. Claro, pero... Nadie, ¿verdad? No, hombre, no. El coche ya no tenía que estar en el casino. En el casino después lo robaron y tuvimos que recuperarlo. A la mierda, loco. ¿Ve, Miranda, por qué dejé de delinquir? ¿Esto ya hace cuánto pasó? ¿Tres años, no? ¿Tres o cuatro años? No, 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 tres o cuatro días. Tres días. ¿Veo cuatro años de sí, pelotudo? ¿O no? Ah, sí, sí, tres años, tres años. Ah, claro, sí, tres años. Sí, no, esto es algo viejo. Miranda, vos sabés que yo antes andaba en la delincuencia. Ahora soy un tipo hecho y derecho. Soy profesor de escuela. Escúchame, Pete, apúntate mi teléfono. A ver, a ver. ¿Cómo es tu teléfono? 93427. Mándame un mensaje y hablamos. Perfecto, Google, toma jugo. Nos vemos pronto y pagame, hijo de puta. No, 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 pagame no. Hablamos por eso mismo, porque no voy a pagar eso. Estoy tres años esperando esa paga. Hace tres años. Bueno, pues cuando querés te pago para que puedas invitar aquí a la señorita Miranda a algo. Obvio, ella ya me invitó a los autitos chocadores, yo le tengo que invitar a la cocaína. ¿Cómo? Exactamente, por ejemplo. Vale, listo. Vale, es un placer, señor. Nos vemos. Nos vemos, bro, eh. Viene ahí, eh. Viene ahí que te lleva una guacha, guiño guiño, vos sabés, compa, soy de los míos. Vámosle el papacito. Me voy a ir, me voy a ir. Escucha, mandame un mensaje. Dale, dale, rey, disfruta. Un loco, Lugo, Lugo, el Tomajú es un loco. Era mi compañero en el jardín, loquita, ¿sabés? Crecimos juntos con él. Somos tipos de confianza. Os conocéis de pequeños. Sí, de muy pequeños. Pasa que, bueno, viste, él andaba medio ilegal y una vez me pidió ayuda. Le dije, bueno, dale, no te voy a dejar solo. Solo fuimos y... Qué buen amigo eres, viste. Pero bueno, hace tres años, viste, si no yo no me metía en la delincuencia. Yo soy un tipo... Un tipo de chudereza. Honrado. Claro, un tipo honrado, un tipo de trabajo, un tipo honesto y gentil. Eso es lo que soy yo. ¿Y en qué trabajas ahora? ¿Que no delinques? Y ahora que no delinco trabajo en estafas. ¿Va en serio? Sí. Y bueno, de algo hay que vivir o no. ¿Qué? ¿Está mal? ¿Y a quién estafas? A la gente. Oh, Dios mío. Miran, prefiero no saber las cosas. Ven, anda. Eh, pero ¿pa' qué preguntar? Si ya saben cómo me invitan, ¿pa' qué me pongo? Ya, eso no. Si la culpa es mía, encima de todo, por preguntar. De verdad, siempre me preguntan lo mismo. ¿Sabes qué? ¿En qué estafa trabajo? ¿En cuál? En esta familia contigo, bebé. ¿Entendés? Porque vamos a ser una familia nosotros dos. ¿Qué te pensás? Ah, ¿te creíste que era un estafador maldito, sucio y vil delincuente? Para nada, mi loca. ¡Ah! ¡Para nada, mi loca! En esta familia trabajo yo. Espérate, que te voy a anotar un punto positivo. Esa no me la esperaba. Siempre te las hago así, ¿eh? La otra vez con la del ladrón también. Vos no me dejás terminar mis frases. Sí, sí. Me ha gustado, me ha gustado esta. Sí, sí, sí. Tardé un poco igual, lo voy a admitir, ¿eh? PH, para los no tan amigos. Ah, coño, PH. Pues la verdad es que no. No, no, no la he visto. Vaya. Eh, yo lo vi a PH. Perdón que me meta en la conversación, pero yo lo vi. Oh, nada, pues si puedes ayudarla. ¿Lo has visto en serio? Sí, se tiró del piso de arriba del casino. Pero eso, hace ya mucho tiempo. Fue un pequeño tropezón por las escaleras. Guiño, guiño. Guiño, guiño, claro. Sí, sí, yo estaba ahí, no pasó nada. El chabón estaba en la escalera, se tropezó, pum. ¡Ay! Un momento, voy a para mí, amigo. Se tiró de palomita. No, no está mi esposa. ¿Ariel? ¿Ariel? ¿Qué me pasa? Bueno, el jodido Winston, dime. Si lo ves, puedes decirle que estoy buscándole. Me has raperado. Perfecto, GPS, yo le digo de una. Es que me dan ganas cuando le veo a él. ¿Cómo que GPS? ¿Sabes quién soy? ¿Sabes cómo me llamo? ¿No era Waze? ¿Disculpa? Waze, ¿no era tu nombre? ¿No era tu nombre? Mi nombre es Roberta Miller, 28 años. Géminis, 1,75. Perfecto, Roberta, 75, 28 años. Miller, un placer. Te lo digo como quiero porque puedo, ¿sabes? El que puede, puede. Persona, no personaje. Más mensaje que ego. Perfecto. Si me disculpa, me voy a buscar a mi mujer que me dejó solo. No vemos, para que no se ponga celosa. Por algo será, suerte. Cuando quiera, le mandamos cumbia. ¿Vos sabés? Plata y miedo nunca tuve, bebé. ¿Y saben qué? ¿Tenemos buena reproductora? Cuando yo voy a ir allí. ¿Qué onda los pibes? Tienen pinta de ser una música. ¡Eh, 724, 27K, tío! ¡Epa! Che, estoy buscando a mi esposa. ¿Nadie la vio? ¿Quién es tu esposa? ¿Quién es tu esposa, tío? Es una pelirroja ahí, bien linda, culito bien redondo, tetotas. Pelirroja. Una de babysita que tiene... ¿Tenía los pezones de duros? Más o menos, más o menos. Pues creo que lo he visto hace como de 10 minutos en el parking. ¿Pero es de galleta grande o de galleta chiquita? No, no, galleta Oreo. Oreo, tamaño Oreo. No sé si era ella. Esta era más bien galleta así más de torta, pero... No sé. Está bien, está bien. Pero bueno, si la ven, me avisan, ¿eh? Pero no anden viendo a mi esposa al mismo tiempo. Al mismo tiempo no la miren mucho, ¿eh? ¿Me escucharon? O sea, la miro pero cierro de ojos, ¿no? O sea, cómo... Mirala pero no la mire. O sea, guiño guiño, compañero. O sea... Está todo bien, está todo bien. A ver, a ver. Tampoco puedo hacer de mucho porque con este de sex appeal que tengo, si la miro, la embarazo, tío. Entonces tengo que mirarla. No, mirate, igual ustedes si son gemelos, ¿sabes qué? Le hacen una Oreo instantáneamente. Así que pórtense bien, ¿eh? Es verdad. Se le ponen arriba, se le ponen a la costada y ya blanquita, pum, va a Oreo. Así que pórtense bien que para Oreo ya tiene su chocolate favorito. Vale, vale, chanquelo. Yo respeto. Respeto a los pibes, tío. Están en flipas. Si la veo, te digo lo hago. Según, ¿y qué onda ustedes? ¿Cómo se llaman? ¿Los gemelos de la oscuridad? No, no. Nosotros somos... Somos... Los hermanos de Dante. Pero no era... Somos millones de productores, tío. No, hubo, 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 eso, tío. Ah, ese es otro. Ese es otro de otra de... Sí. Para, ustedes son representantes. No somos productores. ¿Productores? ¿De qué? ¿No has visto el anuncio de Enzo... Enzo Machiavelli, el de Raúl de Salinas? ¿No los has visto? La canción de MC de Vuelve en el video de clip. Pero no sé qué... Es que tienes que ver más la tele, tío. Que están todos los anuncios. ¿Pero qué hacen ustedes? ¿Productor de qué? ¿De música? Anuncios, video de clips. Estamos grabando un documental a Joselito. Eh, ojo, que yo la otra vez gané una competencia en el casino de Raúl. Ah, tú no eres ese de metralleta, ¿no? Soy el mismísimo. ¿Pero tú no estarás de esto de Boca 724K? No, no, no. No, tío. ¿Dónde vas? Joder, me estoy liando. Si es que habla parecido, tío. No, no, sí. Pero si es calvo y blanco, tío. Y este es negro. El otro es calvo y blanco. Yo soy negro y tengo la poronga que me está chocando contra el piso en este mismo momento. Soy como ustedes. Joder, pues yo tengo un problema con la poronga, tío. A mí se me han muerto las primeras. Los aruras en las rodillas que no puedo con ellas. Todos los días tengo que echarme de cremita. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Pásenme su número y estamos hablando para alguna producción, ¿eh? Me interesa. Gemelo de la oscuridad. Sí, por sobrepuesto. El apunto a Tere mío es 68180. Y me tiene que nombre es... Seis. Le pones de llama a Bubu. Ahí está. Ahí creo que lo anoté bien al nombre. En serio, ese nombre es lo más importante. Si lo apuntas de moda, no tiene ese estilo, tío. Perfecto. Bueno, gemelo de la oscuridad. ¿Qué están haciendo ustedes ahora? Porque una de esas podemos ir a su estudio o algo y podemos grabar algo. Yo estoy con mi guacha ahí y la quiero impresionar. Sí, pues yo te digo. Si tú te tienes que preparar una uretemita, pequeño. No, pero yo me lo preparo en un segundo, instantáneo, ahí en el estudio. ¿De el chilo? Ya, ya lo sé, pero me entiendes que te digo. A ver si te explico. Es que como que tenemos que tener por un lado el audio con el este y por otro ya lo grabamos. Porque luego lo grabamos, pero lo montamos y de hecho muy de profesional. Mira, es que no sé si le podemos mandar una e-mail para que vea el anuncio. Mira, abriré tableta. ¿Sabes abrir la tableta para ver las noticias? No. Pero esperen que mi guacha me está dejando solo. ¿Por qué no me acompaña ni la conocemos? Venga, vamos. Que no, que no, tranquilo. A ver, yo solo tenía un problema, que es que muchas de veces miro y embarazo. Oh, pero no me la conté, que yo pibe no quiero y menos estoy para hacerme cargo. Eso también es de verdad. Pero ¿dónde está, loco? Me miré un poquito para atrás y se fue, ¿no? Te la habrá agarrado vos, ¿no? Pelotudo. Dale fuerte. Dale con el bate. Esto para un videoclip. No, no hace falta. Esto para un videoclip quedaría que te cagas, tío. Ahí reventando a cabeza a esa gente inocente, tío. Sí, eso vende. Para, creo que te hacía. La violencia vende. Está hablando con un vato, tío. Uf, está hablando con uno. ¿Qué onda? Sí, sí, mira, mira, con barbita y todo. Bueno, 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 bueno. Uf, para cualquiera de ustedes son mi guardaerpalda. Sí, sí, yo, tío, pero bueno, yo no pego algo para nadie, ¿eh? Enzo, ¿qué tal, tío? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Miranda. Me ha pillado el polizo, tío. No, no soy Miranda. Me llamó el polizo. Bueno, pero estás igual de buena. ¿Qué onda? Me ha pillado la poliza. Gracias, Jorge, gracias. Joda. Es que tengo el liado ocupado, ¿eh? Llámame Luna. Luna. Yo soy Sol. Encantado, bebé. Somos tal para cual. ¿Qué te parece si nos vamos al cielo? Y seguimos nuestra relación allá. No, no, no quieres hablar con tu amiga, creo que está para allá. ¿A dónde está? Allí, ¿no? Es esa muchacha que se parece a mí. Uh, está allá. Uh, cualquier cosa vení. Le digo que, no, no. Si le digo que la confundí con vos, se me va a pudrir el rancho. Bueno, yo la confundí conmigo misma, así que no creo que le sorprenda. Está bien, está bien. Le vamos a decir que soy la hermana, entonces. ¿Qué onda, los pibes? ¿Tú vas a hacer? Hola, ¿qué onda? ¿Lo tienes antes de ese momento el tema? ¿Quién es solucionador de problemas? ¿Quién es solucionador de problemas? ¿Vos? Buenas noches. Sí, correcto. Soy solucionador de problemas. Perfecto, yo tengo un gran problema. ¿Cuál? No me entra el pene en el pantalón. ¿Usted cómo puede ayudarnos? Bueno, pues quizá le podría hacer una funda solo para su pene. Ah, soy yo. He escuchado, no me entra el pene en el pantalón. Escuchaste perfecto, mi rey, pero acá no pasa nada, que hay un amigo que soluciona el problema. Yo también te puedo solucionar ese problema. Mira, sácate la chota. Uh, no pedo con la corteca, alguien que... Para automáticos, tío, eres un poco de maligno. Che, espere, mamá, mamá, venga, mamá, conoce a mi guacha. Pero ojo, no a mi guacha. Vamos a ver su guacha. Miranda, te vas preocupado, mi loca, te desapareciste y yo estaba acá justo con mis dos compañeros, los sujetos. Eh, qué onda, le tienes que dejar o de abandonar, pobrecito. Míralelo, míralelo, es un cara de melo. Podrían de cogerlo y de chuparlo sin que chucha des de cuenta. Exacto. Tienes que cuidar más este cara de melito, que es además un artista. ¿Ah, sí? ¿Y qué sabe hacer? Que no sé hacer. Bueno, este tiene... ¿Qué no sabe de hacer? Bueno, lo único que no sabe de hacer es meterse de poronga dentro del pantalón. ¿Por qué no puede? No es porque no sepa. No, si ya me ha quedado que tiene alta poronga que la usa de bufanda. Exacto. Miranda, ella me conoce muy bien. ¿A qué no conoce? ¿A la boca, tío? No, para nada. Pero es una forma de decir, viste, que la tengo gigante. Pero pará, allá me considero un solucionador de problemas, dicen, Miranda, en una de esas no puedes solucionar un par de problemas. Yo le dije que mi mayor problema era que no me entraba en el pantalón. Ajá. ¿Y qué te aconsejaron? Hacerle una funda para el pecho. Sí te lo ha dicho. Podría ser una funda para tu nabo. Una funda, Áscalo. Una funda para el pito. No le cabe ni el pantalón, pues, para que vaya con el nabo de fuera, pero con una funda. Ahora entiendo por qué va con el pañuelito por ahí colgando. O sea, mira cómo se trabaja. Te puedes poner una riñonera y la metes dentro de la riñonera o te pones un sujetador y te sujetas la poronga con un sujetador. O sea, igual ustedes vayan alejándose un poco más porque la están haciendo Oreo. Yo le dije específicamente. Sí, es bueno, es bueno. Ya les dijiste. A mi mujer. Es bueno. Perfecto. Es bueno. Como que tu mujer. ¿Qué noche queremos embarazar? Eh, haz probar las máquinas estas. ¿Cuál y cuál? A ver. Vamos, muchacho. Le tienes que pegar con el puño y a ver quién pega más fuerte. Dale, dale ahí. Para llevar la atención de nadie. Es de ningún pelirrojo, pero… Tengo demasiada fuerza. Voy a decir que no lo rompa. Dale de fuerte, dale de fuerte. ¡Vámonos! ¡Qué haces! Que no hace falta generalmente. Ay de Dios, ay de Dios. Solucionador de problemas. Solucionador de problemas, ¿qué hago? Tengo un problema. Soluciono problemas. Hay que hacerle la RSP. RSP, respiración, boca trasera. RSP… ¿Cómo? No, eso no. Ah, ¿cómo entonces? La reanimación. Ah, la reanimación. Ok, usted puede ayudarme. Aprestaré de los pechos, de los pezones. No, no, no. Bueno, lo hago yo antes. Espero que pase otra vez. Háganla, háganla. Tiene que hacer… ¿Sabes que con Vasily me salió una afinidad solo del 24%? Sí, me voy a costar. ¿Qué? ¿Para qué la hago? Uy, no me la conté que le está costando. Usted tiene que ponerse de rodillas y tiene que apretar y hacer… Ah, no, espera, espera. Contracciones cada tres… Pero está en una pose regalada, ¿para qué le haga esto? ¿Para que esto funcione? ¿Para que le haga qué? ¡Pero estamos perdiendo tiempo, puede morir! Pues… No le consigo. Hay que soflarle a los labios de vaginales. ¡Bumba! Nalgazo. Uy, no funcionó. ¿Pero qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lamerle la nuca a un señor? Pensaba que había perdido la conciencia, señorita. Disculpe. Gracias, el senador, los problemas. ¿Qué haría sin usted? Madre mía, ver aquí, anda, ver aquí. Voy, voy, voy. Eh, solucionador… ¿Dónde las formas? Dígame. Acércate aquí, bien cerca. Ahora, pásale su número, que necesito solucionar un par de cosas. Ah, sí, perfecto. Ponte ahí bien cerca. Ah… En un sitio privado. A ver cuánto me hago, verás, que estoy tomasao. ¡Pah! Tengo las llaves, pero eso no me era casualidad. ¿557, chiu? Máser. Ya verás, 166, eh, ojo. Hostia, es que te arrastra, te arrastra, te ha frenado la poronga, chiu. A ver, Iris. ¿Tiene usted para apuntar, señor? Yo tengo 700. ¿700? Güey, aguantá. ¿Cómo va a tener tanto más que yo? No me la conté, que si la agarramos a las… Oye, mira, venir a las ferias sin dinero, qué vergüenza. Iris, hay una tan iris por aquí. Es el número… Joder, Iris, no lo he conseguido. 152, soy la número uno otra vez. 159, duo, 9. Yo solo he hecho… 159, duo, 9. Yo solo he hecho… 159, duo, 9. ¡FIL! 159,2009. ¡FIL! ¡FIL! A ver, a ver, a ver. Ahí lo tiene. Mi nombre es Enzo, señores. Perfecto, solucionador de problemas. Vale, Megan, sígueme. Mejor dejo de pegar, porque estoy quedando en vehículo, chiu. Pues ya sabe, cuando usted tenga un problema, me llama. Como si se le cae la hamburguesa al suelo y necesita otra. Exacto. Son todo tipo de problemas. Grandes, pequeños y medianos. Grandes, pequeños y medianos. Exactamente. Grandes, pequeños y medianos. Muy buenas, señoritas. Soy un chumbo en voz. No nos conoce, por diario. Tiene un estudio. Madre, diario. Somos productores de… Están de Música en el Firmin Company Group. Enterprise 60. Tiene menos LHRSA. Próximamente… Vamos a hablar ya, vamos a hablar ya, que hay menos ruido. Sí, señor. A mí no se me va a olvidar eso. Que tiene que lamerle al nocao un señor. No, otra Miranda. Vení, bebé. Hay espacio para todas las Mirandas que quiera, mi corazón. Vení. Que me llamo Luna, muchacho. ¿Pero qué le pasa a este chico? Joder, mi rey. Chistecito. Yo ya tengo mi propia Miranda. No quiero la de alguien más. Sí, pues bien que has ido corriendo a preguntarle. Mira aquel yate. Mira aquel yate. No, para nada. Es que pensé que eras vos, bebé. Escucha. Pit, ¿estás pensando lo mismo que yo? ¿Qué? ¿Suicidio? ¿Suicidio? ¿Estás pensando? No, suicidio. Eso es muy desate, boy, eh. No, para nada, brother. Escuche, mira. Vamos al yate. ¡Uh! Había un yate. Chachas, ahora después vamos de grabar un video. Sí. Nosotros tenemos que ir que vamos a grabar un videoclip lleno de babies y raperos canchando de rap para una videoreproducer. Escucha, mira, Miranda. Yo a los conocía esto mientras vos te escapabas de mis manos. ¿Que no me escapabas? ¿Tú te has quedado hablando con las muchachas? No, no. Yo estaba desaforadamente buscándote por Dogear. Pensé que te había sido de mí. Ya. Entonces, me crucé a mis buenos amigos, los reyes de la oscuridad, los gemelos. Los hermanos Andy, para servirla a usted y a quien desea. Claro. Me lo crucé y me dijeron que ellos hacen videoclip, producciones musicales, todo. Y yo pensé y dije, bueno, puedo hacer ahí una producción ahí musical a Miranda o no. ¿Vos qué opinás? Ah, pues me encantaría. Bueno, ¿no? Tipo, sampleo la parte que digo que la tengo de bufanda y ahí la tengo de bufanda, 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 bufanda. Pumba. ¿Soy yo o no? ¿Vos decís que te conquisto con esa y te llevo a la cama o es más difícil todavía? Voy a tener que seguir laburando. A ver, depende. ¿Qué es lo que pretendes conseguir? ¿Llevarme a la cama directamente? Eh... ¿Pasar tiempo conmigo? No, es que ya la invité al cine. ¿Pasa tiempo conmigo? Eso es lo que soy para ti, ¿no? No, no, no. Mira, lo que soy para mí es... Eso es lo que soy para ti. O sea, simplemente una tía con la que te revuelcas, ¿no? No, no, no. Vale, pensaba que había algo más entre tú y yo. No, no. Pará, pará, pará. Déjame terminar de hablar. Déjame. No, eso es lo que soy. Una tía con la que te revuelcas cualquier tía. Como cualquier otra. En una suite de cinco estrellas. Jamás iría para otra cosa. No me dejaste terminar. No me jodas. De cinco estrellas vale alquilar a alguien en el casino. Sí, sí, sí. En el casino hay unas habitaciones que flipas. Obvio, obvio, obvio. O sea, te quería llevar a la cama porque te veo cansada con tanto trabajo, tanto trabajo de policía, ¿viste? La verdad es que estoy cansadísima. Estoy harta de trabajar. Mi jefe no me valora. Ni no me suben el sueldo. Estoy 24 horas a día trabajando. No tengo un día de descanso. Nadie me lleva a ningún sitio bonito. Nadie me lleva a hacer ninguna actividad que me interese. Nada en mi vida. Estoy vacía. Por eso mismo. ¿Qué hice yo hoy? Agarré, te llamé y te dije, ¿cómo tuvo tu día? Me dijiste que estaba todo mal, que tuviste un mal día. Como un chabón que era tremendo capo, que se escapó en 10 segundos y que no pudiste hacer nada. No, no era tremendo capo. Era un idiota que estuvimos media hora de persecución. Bueno, eso. Ese mismo crack. Me dijiste eso y yo que te dije, vamos a la feria, olvidate, pumba, y ahora te digo para pasar un hotel 5-3. Ya está todo piola, ¿entendés? Vos sabés que vos no sos como todas esas que están ahí. Porque yo a todas esas me las cogí a todas, a todas. Pero ninguna... ¿Cómo? Ninguna tan importante como tú. ¿A todas, todas? A todas. Vos señalas a alguien que estuvo conmigo. Pero lo mío es al revés, ¿entendés? O sea, yo estuve con todas, a menos con vos. Eso me preocupa. Yo no he follado, ¿eh? Todavía. Igual has pillado alguna enferma. A mí no me ha follado, ¿eh? Me culo hasta la beca. Pero pará, igual capaz que sigo sin explicarme bien. Yo cuando digo cogerme me refiero a agarrar, como dicen ustedes. Ah, ah, agarrar. Claro. ¿Y qué les agarrabas? ¿El culo? No, no, no. Para nada, mi reina. Yo lo que le agarraba era... Los pechos. Se está metiendo en zona pantalenosa. Uy, no, no, no. Para, eh, quise decir, le agarraba... Uf, salvaré vidas. Mira, romper aquí en caso de incendio. No, para, eh, que le agarraba... Cariño. Nada más que eso. Pero bueno, después las olvidé todas cuando apareciste vos, ¿entendés? Vos sos como el top one ahí. Está todo piola. Ahí va mejor. Bueno, entonces me vas a dedicar una canción, dices, ¿no? Obvio. Todas las que tú quieras, ¿no? Y la vas a samplear con la bufanda. Perfecto. Más vale, más vale. Tenemos que hablar... Dale esto. Dale esto. Voy a decir que sirve. Pará. Pero tiene un rolo a culo eso. No, no, que está bien. Igual, no pasa nada. Es de los chinos, tío. Corriarela. Que es de plástico. Ese es. Tomá. Para vos. Es la única que encontré en el desierto de tu mirada. Uh. Uh. Picho y alérgica. ¿Cómo que son alérgicas? Es de plástico. Es de plástico. Es de plástico. Es de plástico. Ah, ah, vale. Dame, dámela. Tomá. Oléla, oléla. Tiene gusto a... A sentimientos. Tiene olor a... A toda una vida contigo. ¿Qué le digo? Eh, qué mal le puedo decir. ¡Qué asco! Cada vez que te veo me cruja el nabo. Y es porque te quiero. Tomá, tomá. Tomá, tomá. Escucha que encuentro este. A lo mejor este. Tomá. Cógeselo, dáselo. Y dile que está tan blandita. Como... No sé. Improvesar tú que eres el artista. Uy, cómo la agarro. Ay, Miranda. Eh, pero ¿y esto? Me lo has comprado para mí. Cada vez que te veo me cruje el nabo. ¿Cómo? Cada vez que... Y es que te quiero, hijo de puta. Y es porque te quiero, hija de puta. Y es porque te quiero, hija de puta. Y es porque te quiero, hija de puta. Y es que si adelante no va bien. Ay, Dios. Esto en Coco funciona, tío. Amigo, pará. Me estás haciendo quedar como un hijo de puta. Ah, ah. No, tienes que ir y decirla. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Es una areola. Corre, corre. Corre, corre, corre. ¿Tú has plantado con un peluche? No la dejes, no la dejes ir, valiente. No me jodas. Dile, te quiero, dile, te quiero. Ay, mierda. Miranda. Aquella poli tiene puntería. Pará. Dime. Eh… No, si… Ya me ha quedado claro todo lo que me tenías que decir. No, no, pará, pará. Es que me equivoqué, me equivoqué. Era otra cosa lo que te quería decir. A ver, ven. Te quería… Te quería decir… Que… Este oso simboliza a nosotros dos. ¿Me vas a acordar? A nosotros dos. ¿Por qué? ¿Porque no valen nada? No. Porque no importa qué tan barato sea, pero lo que importa es que vos tenés un culito resarpado, bebé. ¿Algo así va? Un culito… Claro. …resarpado. Eso es lo que te importa de mí, el culito que tengo, ¿no? No, no. Uy, pero pasa que yo ando mal en esto de hablar con chicas, ¿viste? No hablo hace mucho. Pues dime algo bonito. Algo bonito. Y que no sea mi culo. Ni mis tetas. Y que no sea tu culo. Ni tus tetas. Ok. Venga, dime algo, no sé, cómo te sientes cuando estás conmigo. Pero que algo bonito que no sea ni tu culo ni tus tetas. Uh-huh. Tu coño. No. ¡Cora! ¡Aaah! ¡Culos! Se ha marchado, Paco. No sabe nadar. Sí, sabe nadar. ¿Te das cuenta? Eso lo he hecho por de ti. Está capaz de suicidar de un tetas. Eh, ¡para! ¡Aaaah! Pará Pará, loco, pará Esto no puede quedar así, loco Yo era un galán Yo era un galán de tener novela Esto no puede quedar así, loco Para nada, esto no puede quedar así Tengo que remediar esta situación, loco Vamos, vamos Sumo, pum, va Dale, loco Que no se me encape el aguacho Me tiró ella, me tiró ella Estos negros de mierda, boludo Que me mienten En mi mismísima cara Dale, dale, todavía sirve, todavía sirve Me va a sacar la remera Porque está toda mojada ¡Uh, listo! Mirá, amigo, no sabía que se me había tanto olor No, amigo, pará Vos estás regalado Espera, te pensás que tengo miedo Porque está todo trabado La concha de tu madre Dale, loco, dale, dale, dale Que llego, dale, que llego Mostra el orto Dale, 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 dale Dale, aflojo Me cansé Se merece un beso Pero, ¿por qué lleva los pantalones bajados? Porque estoy listo para no quitarte, bebé ¡Joder! Madre de Dios, es increíble Pasa que me tuve que sacar ahí la chaqueta que era muy pesada, viste Y ahora ando con esto porque no tengo cinturón Entiendo Pues puedes usar otra cosa como cinturón Bueno, a ver Por dónde íbamos Qué envidia me das, tío Estás cuadrarísimo Qué cuerpo Estoy armadito, pero pará Primero te quiero dar esto Pa' vos Pa' que vos sepas Uh, no me la conté que lo perdí Bueno, tenía un buen... Se te ha caído en el agua Bueno, te voy a improvisar entonces Esperate, no hay agua pa' que lares A ver Acá que le pregunto algo a un compañero mío acá Vale, vale, sin problema Uy, pará, pará Te voy a dar algo Algo que seguro te va a gustar Caja de condones me dio Esto para que me recuerdes siempre que lo tengas cerca Y no recuerdes a nadie más, ¿ok? Vale Toma Ah... ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo va? ¿Y? ¿Qué pensás? La técnica, la técnica ¿Y qué se supone que hago con esto? ¿Cuál es la técnica? No, la técnica para ella Eh... ¿Y con eso? No sé ¿Qué se supone que hagas? ¿Una fiesta de cumpleaños? ¿Los infecos como si fueran domitos? Y podemos hacer un par de globos Si querés ver a mitad de tu casa Pum, hacer un par de globos Pero un globo invertido Creo que tenemos que dejar de vernos Solo te interesa el sexo No, no, para nada Y a mí no me gustan los hombres de los que solo interesa el sexo No, para nada A mí lo que menos me importa es eso A mí me importa mucho Ya A ver, pues dime qué es lo que te importa Venga, cuéntame ¿Qué es lo que te importa de mí? El brillo de tus ojos El brillo de tus ojos El brillo de mis ojos El pelo de tu cabeza El pelo de mi cabeza El rojo de tu pelo El rojo de mi pelo El pelo de tu culo No tengo pelo en el culo Te estás yendo a lo sexual Te estás yendo a lo sexual Me gusta el vibrato de tu voz Que me hace maripositas en el estómago Teñatos El vibrato de tu voz Me hace maripositas en el estómago No me jodas que te estás pillando Hola No te puto pilles ¿A emboracharnos? ¿Para olvidar penas? Pues porque Porque nos acabamos de conocer Y sigue te enamorás Vamos de fiesta, morra Eh, vámonos de fiesta, ¿no? Eh, la fiesta Pues si éste nos tenía contratados para el puto Me cago en heria Esa es esta 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 es